La Mujer La Mujer Yo volaré, perdido sin dejarte nada Mas yo este dicho cambiaré, nunca de ti me olvidaré Porque eres mi madre adorada Gracias, gracias mujer Porque supiste llevarme por el camino del bien Gracias por saber que al crecer tendré que alejarme a formar un nuevo hogar Pero seguiré el ejemplo de ti madre y los consejos de mi padre A esa mujer quiero decir cosas que aquí tenía guardadas Por darme el ser, el existir, la vida misma y el vivir Y de sus hijos enamoradas Gracias mujer Por darme vida y por saber que con el tiempo volaré Del nido sin dejarte nada Mas yo este dicho cambiaré, nunca de ti me olvidaré Porque eres mi madre adorada Mas yo este dicho cambiaré, nunca de ti me olvidaré Porque eres mi madre adorada 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 Yo sé que todo es la mujer, la que nos creó y nos dio la vida Por eso es que hoy quiero cantar, gritar al mundo sin parar Que es para mí una maravilla, a esa mujer quiero decir Cosas que aquí tenía guardadas Por darme el ser, el existir, la vida misma y el vivir De sus hijos enamoradas, gracias mujer Por darme vida y por saber que con el tiempo volaré Bendigo sin dejarte nada Mas yo este dicho cambiaré, nunca de ti me olvidaré Porque eres mi madre adorada Gracias, gracias mujer, porque supiste llevarme por el camino del bien Gracias por saber que al crecer tendré que alejarme a formar un nuevo hogar Pero seguiré el ejemplo de tu madre y los consejos de mi padre Gracias por ver el video